Aceptada o rechazada, ¿no? Nuestro hermano Evo Morales, el vicepresidente en su oportunidad del Estado Polinacional y las autoridades que eran presidentes de la Cámara Alta y la Cámara Baja han presentado renuncia por presión, presión, presión violenta, ¿no? Que han amenazado, que han atentado la vida y principalmente la integridad física de nuestro presidente y las autoridades. Y en ese aspecto han renunciado y lamentablemente en 2019 no se ha cumplido con el procedimiento constitucional donde establece que la Asamblea Legislativa una vez presentada la renuncia debe poner en consideración al Pleno bien para aceptar o bien para rechazar y no se cumplió. Se cumplió al siguiente año de manera extemporánea. Entonces, esto existe evidentemente que no se ha cumplido de manera oportuna con el orden constitucional, lo que corresponde, el tratamiento, lo que en vez de considerar esta renuncia, lo que se ha hecho es que se han autoproclamado como presidenta de la Asamblea de la Cámara Alta y se ha autoproclamado como presidenta de los bolivianos. Que esto, por estas razones irregulares, inconstitucionales, en este momento también está detenida la expresidenta del facto, como es la señora Añez, los ex ministros para que respondan de estas irregularidades que se han cometido en su oportunidad. Algunos legisladores, ex legisladores también habrían tenido responsabilidades entonces del diputado. Mira, la principal responsabilidad tiene la señora Añez. ¿Por qué se ha proclamado como expresidenta? Si bien que se ha autoproclamado, lo primero que debía haber tratado es la renuncia o la aceptación de la renuncia que había sido presentada. Y no trató. Entonces, ahí está el hecho, ¿no? Ese hecho, bueno, que posteriormente de manera extemporánea se trató, pero el hecho tiene que responderse, tiene que investigarse y tiene que aclararse.